mejor que yo en este torneo. En plan, hay gente que está cerca de mi nivel, ¿vale? En plan, quizá un pelín por encima, un pelín por debajo, cerca, quizá, alguno, en plan, de los mejores, pero no hay ni un solo player que digas vale, que este player está a otra división de ti. En plan, gente que está a otra división de mí es Razor Kielioja. En plan, esta peña son todos unos putos pacos degenerados. En plan, del primero al último me los puedo follar en cada puta partida. Del primero al último. Puedes coger al que quieras. Son todos unos putos pacos. Ya está. Non-talented people. Plan, peña